Hola que tal fue todo mas espero que estén súper bien el día de hoy vamos a continuar abriendo más sobres pegando más estampitas en el álbum de la copa américa centenario 2016 entonces vamos a empezar abriendo el primer paquete el día de hoy y bueno aunque ya terminó la copa américa nosotros vamos a seguir llenando este paquete hasta que bueno este álbum hasta que lo logremos llenar entonces este algunos me estaban haciendo las preguntas de que si todavía aunque terminara la copa américa que si seguían vendiendo las estampas los sobres y esto si por un tiempo limitado estarán vendiéndolas todavía me imagino que un par de meses pero bueno igual si no las venden en las tiendas las podemos conseguir en línea así que tenemos la primera aquí es de colombia me parece que ya la tenemos no soy seguro pero vamos a ver qué tal entonces tenemos la primera que es de colombia tenemos otra aquí de otro país bien de haití que este jorge flores muy bien jorge flores y bueno qué mala onda que se retira messi qué onda con eso que se va a retirar messi de la selección argentina no 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 a ver juan cuadrado aquí tenemos excelente tenemos una más y vamos a sacando otra y una de brasil si brasil que mal desempeño el de brasil en la copa américa en realidad dejó mucho que desear le hizo mucho falta neymar pienso yo entonces tenemos aquí también a cristiano no boa cristiano poa muy bien y tenemos otra aquí de cristian rodríguez ok creo que los dos son 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 hermanos ok ok sólo que uno escribe con ch y el otro soy sin h pero bueno ahí estamos tenemos la última acá que es también del equipo de costa rica en la parte derecha y vamos entonces siguiendo vamos a abrir una más si este guau y están viendo la copa la copa de hoy tenemos un spoiler por ahí también en la copa de de eurocopa yo sinceramente yo no 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 lo voy a ver tal vez miren la final pero pero los demás partidos no no tengo ni idea en quién están jugando entonces o sea los jugadores y todo bueno tampoco de este no sea de fútbol y que este si ahí estaba diciendo algunos es que no sabe de fútbol claro hoy lo he hecho lo he dicho muchas veces en los vídeos no sé de fútbol pero me gusta porque estoy llenando esto porque me gusta o sea se me hace chido llenar álbumes entonces este jamaica tenemos el escudo de jamaica está muy chido dorado está bastante bonito yo pienso que las cosas no tienes que ser un experto para para querer hacer algo que te guste simplemente lo haces por gusto no porque seas un experto hoy tienes que ser un experto saber todos los jugadores de todos los equipos y este y donde nacieron y todo o sea para los que lo saben excelente manita para arriba para ustedes pero en mi caso pues yo no o sea aquí tenemos también aquí a este excelente jugador que es hernán en una villa alba muy bien excelente me da mucho gusto también de los que saben y han contestado alguna de las preguntas que yo les he hecho este y lo escriben en la sección de comentarios guau la verdad que los admiro mucho sigan así este gabriel torres bien entonces aquí tenemos otro ayudil en abezca bien tan morenito y ahora tenemos otra tenemos otra por aquí también que es mario rondón excelente se te va a meter la mosca y aquí tenemos a diego godín sí y por último tenemos aquí a méxico al fin qué onda con méxico ok 7 0 ahora tenemos aquí el otro espero que nos salga más de méxico la verdad que sí me gustaría que salga mucho más de méxico otros sí bonito bonito y barato pero bueno ahí va a ver este no tenemos spoiler y aquí tenemos entonces la primera desde abajo aquí tenemos a este amigo ronald vargas ya iba a decir vergas pero no lo dije entonces aquí tenemos otra de aquí guau qué bonito copa américa de eeuu qué bonita se mira está me encanta entonces hay varias que miro que no que no están repetidas mejor no digo nada de repetir ese tiene un arete parece que tuviera un arete entonces este abel hernández muy bien y a ver síganme contando ahí en los comentarios qué equipo piensan que vamos a llenar primero de la copa aquí tenemos a oscar de brasil ok brasil que jugó brasil en la copa ni sabía a ver tenemos aquí también este orcas por orcas que le cambie el nombre oscar david romero bien es que en realidad se llama orcas pero ustedes no saben vieron que existe de fútbol joel campbell bien joven y por último la última éste se le queda viendo por allá hasta un peruano entonces dice pablo aguilar aguilar vamos a pegarlas bueno entonces empezamos con la primera que vamos a pegar va a ser la número 339 el número 39 que está por acá 39 bien vamos a completar el equipo de colombia ok bueno entonces vamos con estas y la voy a pegar con las dos manos porque está cabrón creo que ni con las dos manos lo voy a pegar bien oigan si queda bien 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 separada ahora nos toca las 52 que tiene que estar aquí al otro lado 52 ya la vieron ya la vieron claro que ya lo vieron ahí está ahí lo vamos a pegar muy bien entonces vamos a pegarle está algunas personas me están diciendo porque las pegas con una mano o pegarlas con las dos tienes que pegarla con las dos no tengo que hacer eso puedo pegarlas con más con una mano como quiera o sea no hay una regla para decir que las pegas con las dos manos hasta mejores con una mano le agrega la dificultad intentenlo ahí entonces ya tenemos que sonríe su sonrisa colgate y sonrisa más fingida le dijeron sonríe papu bueno entonces tenemos ahora la 93 bien paraguay paraguay uno más vamos a pegarlo he estado leyendo todos sus comentarios absolutamente todos todos los comentarios los leo la mayoría los contesto trato de contestarles lo más que puedo este y si me estaban diciendo ahí en unos comentarios de que este así era un como especial ahora que terminó la copa de comprar unas cinco sobres o diez sobres y pegarlos todos en un solo vídeo yo pienso que si este te voy a tomar la palabra y si lo voy a hacer y no nos vamos a mover de página porque nos toca pegar la 99 que está aquí 99 va aquí ahí está listo muy bien está quedando bastante bien aquí tenemos hernán villalba y que creen no nos vamos a tener que mover de acá tampoco porque nos toca pegar la 104 que está aquí muy bien entonces estaba por aquí listo 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 un nuevo paraguayo y que creen vamos a pegar otra y si nos vamos a mover de página ahora sí no se emocionen tanto vamos a pegar de brasil vamos a pegar la 114 muy bien este como que se parece un poco a torre siento yo a ver entonces vamos a pegarlo esto acá está uy qué bonito quedó qué opinan ustedes a poco no se parece al actor que hace en la película de los vengadores la de torre a ver se aparece mucho a torre verdad no me estoy volviendo loco alguien diga que sí bueno entonces ahora vamos a pegar la 150 guau esto como que se pusieron de acuerdo se dan cuenta en línea la línea de arriba casi se llena faltaría la 151 guau guau va la 150 muy bien este se parece mucho a un amigo que ya tengo amigo mírate aquí tanto gemelo bueno entonces ahora seguimos pegando una de haití 166 y entonces 166 vamos a pegar aquí el morenito 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 uy qué bonito la pegue chingón y el chingón quedó bueno ahora nos toca la 207 que es esto de méxico se dan cuenta que hasta ahorita no llevamos ni una repetida ni una repetida pero entonces vamos quebrando se quebrando sin qué bonito qué bonito qué bonito qué bonito lo bonito mexico mexico 7 0 vamos entonces ahora con el equipo de uruguay uruguay 247 máquina esquina papá no llevamos repetidas papá bueno entonces esto lo vamos a colocar aquí con todo no así no tranquilo tranquilo no te muevas no 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 ahí estamos se movió se movió ustedes vieron que desde el principio se movía ok bueno entonces ahí estamos amigos sonriente de uruguay y no nos vamos a mover de página porque nos toca la 250 250 tira y gol siguen sin salir repetidas me están mandando toda la buena vibra ustedes me gusta eso se me hace que están levantando las manos y están mandando todos su ki bien qué buena vibra entonces aquí tenemos ya esto en su lugar muy bien de uruguay sigue llenando se toca la 254 está del otro lado y es el escudo de jamaica muy bien me encantan estas que brillan se mira bonito perfecto perfecto mejor no pudo haber quedado aquí está entonces sí qué bonito qué bonito qué bonito brilla es oro o si la voy a vender por mucho 293 en el equipo de venezuela 293 señoras y señores gracias por su vibra no tenemos repetidas 293 acomodándose acomode se acomoden las bien no las acomodó bien ya están listo muy bien y que cree no vamos a seguir moviéndonos de página porque nos toca la 300 300 acomodándose poniendo en su puesto vamos vamos excelente papá están listo en su lugar o si se te van a meter las moscas nos vamos ahora con el equipo de panamá la 350 350 350 350 colocándola colocándola en su en su lugar no ya no se puede despegar mi modo y está o si arriba panamá y seguimos en la misma página porque nos toca la 352 señoras y señores completamos el equipo de panamá quedó súper bien y el que diga lo contrario lo baneo es cierto entonces ahí está bueno tenemos completado panamá esa no la pegué yo esa no la pegué yo creo que la vibra dejaron de levantar las manos porque vamos con la 370 370 aquí está la primera repetida de del vídeo ok bueno pero por lo menos nos fue mejor que ayer vamos a ver qué más falta con las que siguen 381 381 bolivia o sí o sí entonces van a 381 por acá perfecto quedó que una carnal cómo estás toca la 405 405 en la esquina de aquí arriba muy bien vamos a pegarla al lado de neymar neymar no jugó para que está en el álbum creen que brasil hubiera pasado este no sea a semifinales pasar a semifinales con neymar si hubiera jugado neymar hubiera pasado a brasil las semifinales no lo sé bueno ustedes que saben bastante de fútbol cuénteme en los comentarios haría la diferencia animar en brasil qué bonito neymar no jugó porque toca la 412 412 señoras y señores está aquí vamos a pegar la 412 entonces así no y qué bonito entonces ahí está muy bien costa rica y toca la toca la última en la 428 será repetida o no será repetida 428 no está repetida guau vamos a pegar entonces aquí este uruguayo estaba leyendo sus comentarios cuando se recuerdan cuando pregunté que si los uruguayos y los argentinos se hablaban más o menos igual y si muchos me dijeron que si es parecido entonces gracias a todos los que respondieron son ustedes lo máximo los quiero arriba uruguay y arriba argentina pero no te retires messi bueno entonces aquí tenemos a nuestro amigo de uruguay bien uruguay el nuevo 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 país y bueno chavos entonces sólo tuvimos una una repetida o sea que excelente sólo está repetida eso está súper bien gracias por toda la buena vibra gracias por su like si ustedes me dieron buena vibra dejen su like y entonces para saber yo y este también gracias por compartir los vídeos son ustedes lo máximo por todos comentarios ustedes los quiero un montón se está formando este una bonita comunidad aquí entre ustedes y yo y este y bueno vamos a ir creciendo los quiero gracias por haberme acompañado en este vídeo son ustedes los mejores pases de la excelente el resto de la noche el resto del día con su familia esté llenando álbumes esté viendo partidos lo que sea que estén haciendo siempre positivo si eres nuevo en este canal estás completamente invitado a suscribirte ahí está el botoncito suscríbete te está invitando es gratis así no te vas a perder ninguno de mis próximos vídeos si tienes facebook tienes twitter tienes instagram entonces me puedes seguir ahí están abajo los links en la descripción de este vídeo para que le puedas picar y me pueda seguir y entonces vamos a estar en contacto así bien chingón yo su foto me encanta estar en la compañía de ustedes esto es todo por ahora y nos vemos hasta la próxima ahí está el gran numerote rojo o sea ese 2 no importa el menos 2 no importa el menos 463 señoras y señores he perdido 463 suscriptores en un solo día o sea qué pedo